Te enseño a hacer este cactus navideño súper económico que aparte lo puedes usar todo el año, se ve hermoso. La estructura fue de PVC de 4 pulgadas. Compré 4 de 1 metro, 2 té y 2 codos. Para la base fue una maceta grandotota y 3 kilos de cemento. Para forrarlo utilicé 25 metros de guirnalda, todos los adornos navideños y para forrarlo y que no ocupes tanto, pues lo puedes forrar de tela o papel china. Corta y acomoda tus piezas así. Corta solamente 3 tubos y los vas acomodando de esta manera. Para reforzarlos yo les pegué un poquito de cinta, pero también puedes ponerles pegamento para PVC. Los forramos completamente de papel china o de tela y ya nada más es cuestión de ir poniendo la guirnalda. Ve nada más qué hermoso queda. Ahora le vamos a poner nuestras luces, esa transición, ignorenla, quedó horrible. Y ahora sí, le cuelgas todo lo que encuentres de navidad. Y ve nada más qué belleza. Ahora yo no sé si dejarlo como mi pinito, dejarlo en el cuarto de costura o afuera. ¿Tú qué dices? Y chicas, si quieres ver más videos como este, suscríbete y recuerda que si quieres los pasos y las medidas exactas, las encuentras en mi canal de YouTube. Te quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.